Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Laura Zapata revela que su abuelita Eva Mange se fracturó las piernas. A inicios de este año, Laura Zapata denunció a través de redes sociales que su abuelita había sido maltratada en el asilo donde se encontraba. A partir de esto, la actriz sacó a Doña Eva Mange de ese lugar y ahora vive en su casa, donde es cuidada por enfermeros. Sin embargo, de nueva cuenta, pasa por un problema de salud. Fue durante una entrevista para el programa Ventaneando, donde Laura Zapata contó que desde hace unos días se dio cuenta que su abuelita se había fracturado las dos piernas. Al parecer, fue por un descuido de los enfermeros que atienden a Doña Eva Mange. En dicho medio, la actriz expresó, Me la tiraron dos veces, tiene fracturadas las dos piernas, las dos tibias, los dos peronés, un piececito, fisura en una rodilla. Bueno, tengo que trabajar, estoy haciendo mis programas de Masterchef y de repente veo la noticia. La actriz detalló que hay varios enfermeros que se encargan del cuidado de su abuelita y que a un grupo le toca estar una semana con ella y días después hacen un cambio. Fue durante este relevo que se percataron de las fracturas. La primera pareja de enfermeros no me dijo nada. Hasta que hicieron cambio me dijeron, señora, mire cómo está su abuelita y dije, el pie todo morado e hinchado. Laura Zapata finalmente mandó un mensaje a todas las personas que se encargan de cuidar a adultos de la tercera edad. Hago un llamado a los enfermeros, ¿cómo es posible que hacen esta carrera sin tener realmente corazón, conciencia y ética? Solo van por el dinero, es tremendo. Espero que estas enfermeras que tengo ahora realmente me funcionen. Por otra parte, Laura Zapata agradeció el apoyo de Thalía, quien le envía dinero para los cargos de su abuelita. Thalía de lejos ha sido generosa. Hay una cuestión económica por nuestra abuela. Yo también tengo que pagar todos los gastos, toda la comida, la luz, todo lo que se me ha ido al cielo, porque ella también está pasando por un momento difícil económico. Ella paga algunas cosas, está presente, pero no hay dinero que pague el tiempo. El desgaste, el desvelo, el estar a la mano siempre. La actriz señaló que Thalía es la única de sus hermanas que está al pendiente de su abuelita y quien la ayuda económicamente. La única que participa es Thalía de manera económica, no con todo, porque luego dicen que la mantiene, no con todo, pero ha sido generosa con nuestra abuela. Cabe resaltar que hasta el momento Laura Zapata sigue exigiendo justicia para su abuela, doña Eva Mange, por medio de las redes sociales. Recientemente, a través de su cuenta oficial de Twitter, la hermana de Thalía compartió fuertes imágenes de las curaciones de las llagas que doña Eva Mange tiene junto al mensaje a ver quién puede justificar esto y cárcel para los responsables. Suscríbete al canal y te espero en el siguiente video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.